¡¿Qué es Pechera? ¡No! ¡Kalúr para Pechera y la esquina! ¡El malísimo mal Pechera! ¡Vamos, vamos, compañero! ¡Ahora se ve la... ¡Ahora se ve la... ¡Ahora se ve la... ¡Ahora se ve la película! ¡Evento el torneo dedicado a nuestro próximo alcalde, en los que en el final de base, ¡con el bien Paikos! ¡Inquidá Paikos! ¡Ya! 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 ¡Ya!